No te has dado cuenta que llegó la noche y no moviste un dedo No te has dado cuenta que el día cae solo girando desde el centro Solo porque sí, estamos aquí entre tanto corazón, entre tanta situación Entre tanto cielo, entre tanto invierno, estamos aquí Entre tanta condición, entre tanta imaginación, entre tanto miedo, estamos aquí Papá, papá, paparirari, papá Papá, paparirari, papá Papá, paparirari, papá No te has dado cuenta que somos una nube Y como el río fluye, lo que baja sube Y no te has dado cuenta que el día cae solo girando desde el centro Solo porque sí, estamos aquí entre tanto corazón, entre tanta situación Entre tanto cielo, entre tanto infierno, estamos aquí Entre tanta condición, entre tanta imaginación, entre tanto miedo, estamos aquí Papá, papá, paparirari, papá Papá, paparirari, papá Papá, paparirari, papá No te has dado cuenta que llegó la noche y no moviste un dedo Y no moviste un dedo Papá, papá, papá No me olvide un dedo No me olvide un dedo Gracias.